En un rincón remoto de Kenia, imagínate un helicóptero que, ¡pum!, cae del cielo como una piedra, causando un revuelo tremendo entre la gente del lugar. La gente corre sin rumbo, presa del pánico, mientras un puñado de soldados yanquis intentan poner orden al barullo, listos para plantar cara a un enemigo que ni se ve. Pero, oye, en un abrir y cerrar de ojos, dos de estos soldados se esfuman, tragados por una nube de humo espesa como la niebla. Los demás empiezan a disparar a diestro y siniestro, pero el jefazo del grupo se lleva la peor parte. Ve algo que explota y ¡bam!, sale volando y se queda frito. Cuando por fin abre los ojos, se encuentra en una celda, más perdido que un pulpo en un garaje, sin recordar ni su nombre. Con una herida en el brazo que parece sacada de una peli de terror, se da cuenta de que la estación de policía está hecha añicos y la luz va y viene como en una discoteca. Intentando entender qué narices pasa, descubre un ladrillo que baila en la pared. Al sacarlo, ve otro helicóptero estrellándose y el caos montándose una fiesta. Pega un grito a ver si alguien le echa un cable, pero su vecina de celda, Nadia, una doctora francesa que lleva más de dos años echando una mano en un hospital, le suelta que gritar es como ponerse un cartel de ¡Vengan a por mí! La doctora le cuenta que unos extraterrestres, que más bien parecen máquinas sacadas de una feria, se han cargado el planeta. El soldado, haciendo oídos sordos a Nadia, grita otra vez, pero enseguida se llena la sala de tipos con ganas de jaleo. Después de liquidar a un pobre desgraciado, se les ilumina la bombilla. Hay pasta ganza por atrapar americanos. Nadia no caza una, pero el soldado sí, y trata de sacar tajada negociando. Los tipos se descojonan y lo sueltan, pero solo para meterse en una pelea callejera. El soldado y el cabecilla acaban haciendo puenting sin cuerda por una ventana. Mientras tanto, dos matones se cuelan en la celda de Nadia. Ella, que no es manca, les planta cara con un trozo de vidrio y consigue una pistola. Al primero le da pasaporte al otro barrio, pero el segundo es duro de pelar y la acorrala. Nadia, que no nació ayer, encuentra otro ladrillo que se mueve, le da su merecido y también le manda a la otra vida. Ahí fuera, se hace con un arma como por arte de magia, y pum, le mete un tiro al líder enemigo. Pero espera que la cosa se pone aún más intensa. De la nada, le sale un tipo con un taser. ¡Sas! Pero Bo, que está que se sale, le quita el taser al matón y le devuelve la descarga. Justo cuando Bo está intentando pillar qué rollo con eso de los poderes, se da la vuelta y se encuentra con un grupo de robots alienígenas de esos que te hielan la sangre, persiguiéndolo. Imagínate el sonido de esas pisadas metálicas y pesadas. La gente corre como loca, y Bo, haciendo gala de su astucia, se mete en un coche hecho un desastre para esconderse. Pero oye, uno de esos robots lo escanea desde la distancia. Por alguna razón, el robot pasa de atacar y se larga. Después de esta locura, Bo vuelve a por Nadia. Ella, al ver Bo, escrito en su manga, decide llamarlo así. Se hacen con unas cuantas armas de los matones caídos y Bo se las arregla para curar su herida en el brazo. Al salir, se encuentran con un panorama desolador. Más cuerpos por todos lados. Bo está decidido a llegar a la base del ejército estadounidense, pero Nadia no lo ve tan claro. Piensa que es un esfuerzo inútil, que probablemente todos estén muertos y, para colmo, llevan ocho días sin satélites. Pero Bo, que es todo un luchador, no se quiere rendir. Al final, Nadia accede a acompañarlo. Emprenden la marcha, recogiendo toda el agua y comida que pueden y haciendo oídos sordos a los cuerpos que les rodean. Se lanzan a la aventura en un coche robado. Mientras conducen, Bo tiene visiones rápidas de una pelea, pero no logra entender qué significan. Nadia le cuenta que sabe defenderse porque fue médica en el ejército y recibió entrenamiento en combate. Iban tranquilos en su coche cuando, de repente, ¡zas! Les cae una lluvia de balas que atraviesa la ventana. Se ven obligados a parar y ahí están, rodeados por un montón de soldados kenianos. Nadia, que no pierde la calma, intenta sacarles de esa. Se identifica como doctora. Dice que Bo es su escolta y hasta ofrece agua, intentando negociar su salida. Pero uno de los soldados se fija en el tatuaje circular de Bo y la cosa se pone tensa, diciendo que vienen del plato. Bo, que no se queda atrás, aprovecha el lío para capturar a uno de los soldados y agenciarse su arma. Dispara a unos cuantos y se pone serio pidiendo explicaciones sobre su tatuaje. Uno de los soldados suelta que hay una estación de radar estadounidense cerca de la frontera oeste con el mismo símbolo, y que quizás las antenas esas tuvieron que ver con la invasión de drones en la tierra. Cuando otro soldado va a por Bo, él se defiende pero se distrae con un recuerdo fugaz. Y no dispara. Al final, Bo y Nadia se hacen con el jeep de los soldados y se lanzan a la carretera en busca de la estación de radar. Bo se quita el vendaje y descubre que su herida tiene forma de flecha apuntando al plato. Eso tiene que significar algo. Llegando a un pueblo se topan con una señal de peligro, pero no hay otro camino. La carretera está hecha un desastre con cables eléctricos por todas partes. Y como si fuera poco, un robot los persigue, disparando hasta que el jeep se estropea. Tienen que seguir a pie y se ocultan tras unos escombros. Pero el robot, en vez de ir tras ellos, se lanza a por un hombre y su hija, matando al hombre delante de la peque. Nadia dispara para salvar a la niña, pero el robot las ignora y termina matando a la pequeña también. Por la noche, mientras acampan, Nadia le cuenta a Bo que su familia murió en el ataque alienígena. Al amanecer, ven aviones de combate en el cielo. Una señal de que aún hay resistencia. Al día siguiente, tienen que seguir a pie. Se encuentran con animales y destrucción por doquier. Oyen una voz en inglés, pero resulta ser una trampa de unos locales. Estamos en un mundo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Todo en ruinas y con un toque de peligro en el aire. Nuestros héroes, Bo y Nadia, no están en la mejor situación. Se encuentran atrapados, y no de la manera divertida, sino encadenados a un carro que ha visto días mejores, en un edificio que parece que va a caerse de un momento a otro. Y mientras ellos están ahí, intentando no entrar en pánico, la vida sigue a su alrededor, pero de una forma un poco rara. Hay ciclistas que pasan como si estuvieran en un paseo dominical, y para añadir más rareza al asunto, un robot se acerca a ellos. Pero esto no es todo. Bo y Nadia pronto se dan cuenta de que están metidos en un lío mucho mayor. Los locales los han usado como cebo para atraer a los robots, y cuando los robots se acercan, ¡pum!, los cazadores activan una mina. Aunque, hay un detalle. A los robots no les hacen ni cosquillas las balas. Los cazadores, que no se dan por vencidos fácilmente, intentan con una cadena y una descarga eléctrica. Y aunque logran derribar a uno, la victoria les dura poco porque más robots aparecen y comienzan a disparar a diestra y siniestra. En medio de este caos, Bo encuentra una manera no muy agradable de liberarse de las cadenas. Ellos y Nadia aprovechan la confusión para escapar, mientras los robots ahora van tras los ciclistas. Por ahora, Bo y Nadia están a salvo, y continúan su camino hasta que llegan a un puente. Allí, Bo casi le dispara a una luz, pero resulta ser un fotoperiodista, Stander, que ha estado documentando toda esta locura de la invasión alienígena. Stander está herido, y parece haberse resignado a su destino. Les muestra fotos que te dejan sin palabras, incluyendo una de un niño enfrentándose a un robot. Bo y Nadia, aunque Stander no quería ser salvado, lo rescatan de una explosión que casi le cuesta la vida. Se refugian en un edificio, y allí Stander, al ver el tatuaje de Bo, les muestra una foto de una estación de radar, y les propone un trato, su cámara a cambio de que terminen con su sufrimiento. Bo, que tiene su propia batalla con recuerdos confusos de una muerte, se niega a matar a Stander. Pero Stander, desesperado, hace ruido para atraer a los robots. Nadia, en un acto de supervivencia, asfixia a Stander. Con las fotos de Stander como su nueva guía, Bo y Nadia se dirigen hacia la estación de radar, mientras Bo intenta poner orden a sus recuerdos. En el camino, se topan con un pueblo que parece haber sido abandonado hace tiempo. La batería de la cámara se agota, así que roban un coche, pero la tranquilidad les dura poco, ya que empiezan a escuchar ruidos extraños en la radio, y ven un robot destruido, recordándoles que el peligro siempre está presente. No tardan en ser descubiertos por un ejército de robots, y empieza una persecución intensa. Dejan el coche y se refugian en una casa, preguntándose cómo podrán vencer a estos implacables enemigos. Bo y Nadia estaban en el sótano, con el miedo pegado a la piel. Justo cuando iban a darse ese beso de película, ¡Bam! El techo empezó a subir como si no hubiera un mañana. Una nave espacial de otro mundo los chupó hacia arriba con una fuerza que ni te cuento. En un abrir y cerrar de ojos, Bo se encontró en el suelo, mientras Nadia se perdía en la distancia. Mientras caía, Bo tuvo un bombardeo de recuerdos, como si su vida pasara en modo rápida, antes de que todo se volviera negro. Cuando Bo abrió los ojos, ahí estaba, con una pierna que dolía a rabiar. Se las ingenió para quitarse los escombros de encima y se puso en marcha, cojeando y todo. Al llegar a la estación de radar, se encontró con que los extraterrestres habían hecho un estropicio de no creer. Pero algo captó su atención. Graffiti fresco. ¿Quiénes serán los artistas? Pensó. Y, ni corto ni perezoso, se fue a investigar. Llegó a otro pueblo, donde la gente corría por las calles, huyendo de robots que parecían sacados de una peli de ciencia ficción. Pero, oh sorpresa, un grupo de valientes estaba plantándoles cara con un aparato super chulo que los dejaba KO. Pero no todo iba a ser tan fácil, ¿verdad? Aparecieron dos robots distintos, lo escanearon, y para suerte de Bo, lo dejaron ir. Esto le trajo recuerdos dolorosos. Aquel día que tuvo que disparar un cohete contra un robot, y, lo peor, acabar con el sufrimiento de un amigo herido. Demasiado para a Bo, que se desmayó de nuevo. Esta vez despertó en un lugar seguro, gracias a la gente del lugar. Un médico le echó un vistazo a la pierna, y Bo conoció a sus salvadores, Cara y Yuma. Les contó su aventura, y Yuma le soltó la dura verdad. Nadia probablemente no volvería. Los aliens no suelen devolver a los que se llevan. Cara, curiosa, se preguntaba por qué a Nadia sí y a Bo no. Necesitados de respuestas, llevaron a Bo a conocer a Roderick, un ingeniero con un plan. Un mega dispositivo EMP para dejar KO a la nave, y a todos los robots de un golpe. El problema es que no habían podido acercarse lo suficiente para activarlo. Y cuando menos lo esperaban, Roderick recibió la noticia. Un ejército de robots se dirigía hacia el pueblo. Yuma empezó a sospechar que algo, o alguien los había llevado hasta allí. Y entonces, como un flash, Bo recordó. El día de la explosión, un robot le metió unos cables en la boca. Le habían puesto un rastreador. Antes de que pudiera decir algo más, se marcó una flecha en el brazo, y se desmayó. Cara se planta firme y amenaza con mandar al otro mundo a un enemigo, todo por la seguridad de los suyos. Pero ahí está Bo, siempre pensando dos pasos adelante, y se le ocurre una jugada de maestro. Usar a ese mismo enemigo como carnada para atraer a la nave rival. Y de paso, sacarle jugo al invento astuto de Roderick. Con el plan ya en mano, se lanzan a esta misión llena de riesgos, buscando los puntos clave donde la nave enemiga hace de las suyas secuestrando gente. En plena preparación, Bo cree ver a Nadia, pero no, es solo una desconocida que se le parece un montón. Ya armados hasta los dientes, se adentran en los túneles que los llevarán al corazón de la ciudad. Parecía un camino sin problemas, pero ¡pum! Una bomba escondida explota y se lleva por delante a algunos de su equipo. El caos se desata, y aunque logran ver la nave enemiga, un robotote les empieza a disparar, obligándolos a meterse de nuevo por los túneles. Aunque el tamaño del robot no le permite seguirlos, pronto se topan con versiones más pequeñas y rápidas de estos bichos metálicos, que no dudan ni un segundo en atacar. En la trifulca, Kara sale herida, pero logran mandar a los robots a mejor vida. Justo cuando creen que pueden tomar un respiro, escuchan a más enemigos acercándose. Kara, en un acto de pura valentía, decide quedarse atrás con unas granadas para ganar tiempo. Su acción heroica termina en una explosión que le cuesta la vida, pero salva a sus amigos. Mientras tanto, en su escondite, Yuma y un doctor están a las corridas intentando salvar a los que quedan, pero los drones también han llegado ahí. El doctor cae, pero Yuma logra zafarse y regresa con su gente. Se preparan para el combate final cuando los robots empiezan a entrar por los conductos de ventilación. Y ahí está el equipo de Bo, enfrentándose a robots que están juntando civiles para la nave enemiga. Bo, listo como siempre, usa una de las granadas EMP de Roderick para desactivar a uno de los robots, creando una distracción perfecta para que la gente escape. Pero en el lío, la batería del dispositivo EMP se daña, complicando aún más su ya peligrosa misión. Mientras Roderick se las veía negras intentando arreglar ese aparatejo, Bo se acordó de la foto que había visto. Sin pensarlo dos veces, agarró una piedra y la lanzó con todas sus fuerzas hacia los robots, esperando distraerlos. ¿Pero qué va? Los robots apenas le dedicaron una mirada de ¿y este qué? antes de seguir dándole caña a la pobre gente. Fue entonces cuando a Bo se le encendió la bombilla. Recordó que el rastreador ese se ponía como loco con la electricidad de los robots, y se le ocurrió un plan. Ni corto ni perezoso, Bo se acercó a un robot que estaba por los suelos, le puso una mano encima, y con la otra tocó el rastreador. Ahí estaba él, pasando energía de un lado a otro como si fuera una batería humana. Claro, la jugada le costó un dolor de mil demonios. Pero oye, funcionó. El dispositivo se activó y, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Una explosión de pulso electromagnético, EMP, que, aunque no le hizo ni cosquillas a la gente, dejó a los robots fritos en segundos, incluso a esos que estaban escondidos en el refugio. Con todos los robots hechos unos zorros, la energía de la zona se fue al garete. La nave espacial, que ya no tenía de dónde chupar energía, empezó a perder altura y acabó estrellándose contra el suelo en una explosión de película. La gente alrededor, flipando en colores, empezó a caer en la cuenta de que la guerra contra los alienígenas había acabado. Mientras tanto, Roderick estaba ahí, al pie del cañón, cuidando de Bo, que por fin estaba recuperando sus recuerdos perdidos. A pesar de todo, Bo decidió seguir siendo Bo, que para algo se había encariñado con el nombre.